Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, C-3PO fue tomado por un dios entre los Ewoks, y eso ayudó a crear una alianza con los rebeldes en la batalla de Endor. Pero, ¿y si nunca hubiera pasado? Bienvenido a la última parte de Star Wars Omnibus Infinities, donde cualquier cambio, aunque sea minúsculo, puede cambiar la historia. Hoy, el retorno del Jedi. Como la historia original, R2-D2 y C-3PO logran entrar al palacio de Yaba. R2 es enviado a la barcaza y 3PO es el traductor de Yaba el Hutt. Cuando llega Leia como Bush para negociar el precio de Chewbacca, es cuando pasa este pequeño cambio. 3PO cae, pierde la cabeza y ahora no hay nadie quien le traduzca a Yaba. Desesperada, Leia se descubre y saca el detonador. Boba le dispara, pero le da en el hombro gracias a Lando. Todo el mundo huye por el detonador activado. Entre el jaleo, Fett se lleva a Han Solo en carbonita, por lo que Leia intenta dispararle, dándole al control del contenedor de carbonita. Intentan salvar a C-3PO, pero es demasiado tarde. Los planes se alargan después de que Luke y los demás se separan para buscar a Boba Fett. Luke no llega a tiempo para la muerte de Yoda. En cuanto a la verdad sobre su padre y su hermana, no cambia nada porque Obi-Wan y Yoda se lo cuentan juntos. Pero el emperador, al sentir la muerte de Yoda, envía a Darth Vader a Dagobah, haciendo que Luke sea capturado antes de lo normal. Antes de abordar el destructor, R2 consigue enviarle dos mensajes a Leia. Mientras tanto, los demás encuentran a un informante que les avisa sobre una reunión entre Boba Fett y el imperio. Durante el rescate de Han, Boba acaba muriendo por un pequeño fallo igual que en la historia original. Cuando descongelan a Han solo, le informan a Leia que puede que no recupere la vista jamás debido a estar demasiado tiempo congelado y los daños causados en el contenedor. Por si las cosas no iban mal para Leia, es llamada por la junta rebelde para escuchar los dos mensajes de Luke. En el primero le cuenta la verdad sobre ser hermanos y que Vader es su padre, por lo que si Luke no es exitoso contra el emperador, ella será el objetivo del imperio. El segundo es justo antes de ser capturado por el destructor de Vader, diciendo a los rebeldes que sigan con el plan original. Todos acceden menos Leia que quiere ir a rescatar a Luke. A escondidas, la princesa roba el esclavo uno para acceder a la estrella de la muerte y ser llevada ante el emperador. Cuando la rebelión se entera, todos van al rescate antes de que el escudo de la estación esté bajado. Los rebeldes en tierra de Endor tienen problemas teniendo que pelear contra los Ewoks y los imperiales. Luke lucha contra Vader para defender a Leia y Lando, Han y Chewie bajan a destruir los escudos de la estrella de la muerte. Wedge y su equipo logran destruir el reactor justo cuando Luke vence a Vader. Con la ayuda de Leia, convencen a su padre de volver a la luz, pero sin darse cuenta que el emperador se escapó. El halcón milenario llega justo a tiempo para recogerlos junto a Vader. Con la destrucción de la segunda estrella de la muerte, Han Solo convertido en Cíclope, y Vader peleando junto a la rebelión, el emperador y su imperio no tiene ninguna posibilidad de vencer. Con este video acabamos la serie Omnibus Infinities. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu versión favorita. Dejaré los otros en la descripción si aún no los has visto, aunque me acuerdo que fueron de los primeros que grabé para el canal. Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, y consideren apoyarme en Patreon para videos a diario de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.